hola muy buenas tardes qué tal estáis espero que muy bien mirad en el vídeo de hoy voy a mostraros cómo activar y desactivar el cierre automático de puertas este como ya sabéis es un bmw 39 pero el procedimiento podría servir para varios modelos de bmw de la época como el 46 l38 36 etcétera bueno antes de nada deciros que por favor os suscribáis porque ya veis el 97% de los que me ven no se suscriben así que vamos no cuesta nada y me haría es un gran favor bien dicho esto vamos al lío lo primero de todo vamos a conectar el cable el cadecán el cable que voy a utilizar para este procedimiento lo compré en amazon pero tal y como venía de fábrica no me servía no funcionaba y tuve que soldar los pines 7 y 8 como veis ahí para que funcione lo digo por si alguien tiene este mismo problema ya sabe cómo solventarlo ya lo tendríamos en primer lugar vamos a abrir el nc se expert le damos doble clic vamos a dar la posición 2 al contacto y nos vamos a archivo cargar perfil y aquí vamos a seleccionar en los perfiles que hay preestablecidos por ejemplo el experto en modus le damos a ok y ahora vamos abajo a la izquierda y le damos a este botoncito de aquí a bing c z s f a y seguidamente a este de aquí z c s f a f punto e q seleccionamos el 39 en nuestro caso y le damos a ok ahora seleccionamos la ecu que es ws le damos a ok ahora vamos a la derecha abajo le damos a back y seguidamente al car key memory vale aquí tenemos tres recuadros tres columnas para activar la función vamos a primero de todo seleccionar la opción que nos interesa esta de aquí del cuadro de centro es la esta de aquí la señaló no la voy a pronunciar porque eso es impronunciable pero bueno en primer lugar le damos a read vale a leer esto es muy importante no saltamos este paso porque si no no va a activar nada le damos a read y esperamos que lea en este caso veréis como como aquí se encienden las luces del control de tracción y frenos y demás ahí lo veis no se apaguen pues ya habría leído bien una vez que lo tenemos seleccionar esta esta opción activa y abajo le damos a take over una vez que le hemos dado a take over seguidamente le damos a broadcast echamos y nos saldrá ese cuadro informativo eso es que todo significa que todo ha ido bien vamos a aceptar y aquí pues ya seleccionamos la llave que tengamos nosotros o que queramos configurar en este caso va a ser la 1 si no lo tenéis claro y no sabéis qué tipo que cuál llave tenéis podéis todo este procedimiento que he hecho para todas las llaves y ya está aquí vamos a hacer lo mismo nada más que le vamos aquí abajo y lo dicho lo primero todo ríos esperamos que lea se toma su tiempo una vez que ha leído seleccionamos la opción active o active no sé cómo se pronuncia pero bueno y ahora lo lo mismo de antes de cover y broadcast nos aparecerá el mismo cuadro informativo le damos a aceptar y lo dicho si quisiéramos activar el resto de llaves pues haríamos el mismo procedimiento que acabo de hacer vale primero ríos luego take over y después broadcast y nada pues back to main y aquí pues ya podemos salir cerrar el programa ahora desconectamos el cable quitamos el contacto para que se activen las funciones que acabamos de cambiar y bueno ahora pueden pasar dos cosas que se cierren las puertas nada más meter el contacto o que se activen a una determinada velocidad aquí probablemente ahora mismo se van a cerrar como vais a ver que están ahora mismo cerradas pero abro pero vais a ver cómo al dar contacto se van a cerrar las puertas directamente pero realmente yo eso no es lo que quiero activar cómo vamos a activar eso cómo vamos a cambiar esa opción ahora tenemos que utilizar el bmw scanner para ello vamos a quitar este cable y vamos a conectar el cable del bmw scanner dame un minutito desenredado por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya tenemos el bmw scanner conectado vale vamos al contacto nuevamente continuar ahora vamos aquí nos vamos a unidades seleccionamos seleccionamos ZK y le damos a coding data y recording y aquí vale veis aquí esta opción vamos a ver terminar R eso significa que cuando le damos al contacto se cierran automáticamente las puertas vale nosotros lo que queremos es seleccionar una velocidad a partir de la cual se van a cerrar las puertas nosotros vamos a seleccionar esa 16 kilómetros hora en este caso y no sé por qué también cuando activo esta opción de cierre automático de puertas me desactiva por defecto a través del NCS expert me desactiva la señal acústica al cerrar y abrir las puertas que la tenía activada previamente por lo tanto lo voy a volver a activar y ahora pues simplemente le damos a escribir vale y aquí nos da el ok y nada más cerramos el programa desanchifamos el cable del BMW Scanner quitamos el contacto voy a abrir las puertas para ver si efectivamente ya no las va a cerrar al dar contacto nuevamente vemos que ahora mismo ya no las cierra bueno vamos a comprobar ahora que efectivamente la función se ha activado metemos primera y cuando lleguemos aproximadamente a unos 16 kilómetros por hora veremos cómo se cierran las puertas del coche ahí lo vemos vamos a comprobarlo de nuevo vale nos vemos en el próximo un saludo a todos cuidaros nos vemos en el próximo cuando lleguemos le sale